¡Mañanísima, ya comienza! ¡Mañanísima! ¿Estás nerviosa? ¿Muy nerviosa? No, muy nerviosa no, un poco inquieta, viste, no es nerviosa, yo estoy media rara. Aquí viene... Ahí va. Y María es C. Oppenheimer. Veo que es Oppenheimer. ¡Vamos! 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 Muchas gracias! 86! ¡Vamos! 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 ¿Qué nos vas a cocinar vos? ¿Unas nalguitas voy a hacer? ¡Nalguitas! ¡Nalguitas! ¡Ven son chiquitas! son chiquitas, unas nalguitas al champiñón nalguitas, perfecto con una cosa muy rica, con un poquito de cebolla de verdeo cebolla blanca, la cebollita de verdeo verde también, y después vamos a hacer unas papas a la manteca, que te gustaron con manteca y una salsita especial que me la tiene que explicar Paloma, porque no la tengo en homenaje a Luis Miguel todos los días señor ayer también le diste cariño le diste mucho cariño no, no, porque no me presenté como para lo que necesite todavía me dijo que no necesitaba nada que raro, que raro no te apersonaste en su domicilio no, 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 porque yo tiré yo provoqué, espero la respuesta claro, obvio una mujer recién operada si necesita cosas yo que vos voy y no operar también hay gente que no le gusta la operación que te vean es verdad, bueno, pero está pinta está recién salida la anestesia no hace falta que se oprese siempre necesita cosas siempre queremos está muy bien, bueno quizás puede ir yo ¿cómo? quizás puede ir yo claro mi cariño que le cante que le cante el balcón ¿qué le cantarían? ¿le mando un beso? ¿qué le cantarían? Carmen, Luis Miguel ¿qué canción le cantarían? ¿qué mujer cantarían? o tú o ninguna o tú o ninguna me parece muy bien bueno, después vamos a ver la nalguita la nalguita, un corte de carne bastante magro riquísimo, riquísimo riquísimo, totalmente magro riquísimo, les va a encantar perfecto ahí va a buscar la cocina Canaletti, ¿cómo te va? buenos días buen día, ¿cómo están? ¿cómo se duran las vacaciones? porque todo el mundo preguntaba ¿dónde está Canaletti? ¿dónde está? sí, me mandaron un mensaje diciendo ¿te fuiste de mañanísimo? no de ninguna manera estaba de vacaciones loco, déjenme una semana descansar estaba de vacaciones bueno, Mar de Plata Mar de Plata, muy bien muy bueno lo de Fede Value porque estás en el programa de este bus es muy bueno fuiste al teatro es muy bueno escuchame una cosa vos te querías ahorrar la plata no vayas a ver acá ¿a quién? ¿a quién? ¡no! guarda, guarda ¿fuiste a ver mucho teatro? tranquilo fui a ver dos obras dos obras fui a ver Kibbutz me gustó muchísimo ¿y? ¿y el otro? y después fui a ver un programa de televisión que lo llevaron al teatro para hacer mucha publicidad e imitaciones que conocemos todos porque las que no conocemos no les salieron lo lamento 2006 busquese ¡oh! ¡no! 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 el teatro es así cada uno el teatro es así cada uno va a ver y después saca sus propias conclusiones ¿está abierto Alberto? todavía estábamos mira ¿cómo papi? estás abierto tenés abierto el micrófono ah bueno ciérrelo ¡ah! estuvo bien ahí está bueno lamentablemente no sé si vamos a seguir con estas sonrisas y esta alegría de lunes porque no vamos a matar el mensajero estamos con Damián Dipache en el Zoom y lamentablemente nunca tenemos muy buenas noticias en lo que a economía respecta ¿no? Damián buenos días ¿cómo va Diego? ¿cómo va equipo? ¿cómo estás? ¿bien? muy bien ¿qué nos contás este lunes? bueno arranquemos por economía pero casi derecho después vamos y el tema de seguridad ¿no? que son vos fijate vos fijate Diego los dos temas que preocupan a la Argentina siguen vigentes hace décadas economía y seguridad desgraciadamente y todos los lunes amanecemos con economía y seguridad a veces primero seguridad después economía pero siempre están en el mismo lugar hubo acuerdo parcial en gobernadores hablemosle un poco a la gente que implica ese acuerdo parcial entre gobernadores ¿qué es lo que acordaron el día viernes? bueno ahí tiene varias situaciones que tenemos que revisar en principio algo que estaba esperando más de cuatro millones de personas así nomás que es ajuste de los topes y escalas del monotributo muchas personas son monotributistas muchos televidentes nuestros están con el inconveniente que incluso por ejemplo prestadores de la salud no quieren prestar más su servicio porque se pasa en responsable inscripto que es un régimen impositivo más oneroso donde pagan 35% de ganancia 21% de IVA ingresos gruto impuesto municipal impuesto provincial y se terminan fundiendo por lo cual tengo muchos mensajes de prestadores de la salud que no quieren prestar más servicios porque justamente se pasaban al régimen de responsable inscripto esto es uno de los acuerdos del día viernes con gobernadores ¿no? ¿y cómo? sí, sí, perdón después tenemos un régimen de transparencia fiscal al consumidor ¿qué es eso? ¿viste? vos le decís ¿en qué me beneficia a mí? es un régimen a la brasilera ¿cómo es? en Brasil vos cuando compras un ticket en el supermercado en cualquier digamos región de Brasil te aparece el impuesto que te está recargando ese municipio esa provincia o si es nacional todos te aparecen es decir que sería una forma de que vos cuando compres en cualquier lugar del país en el ticket te aparezca no solamente el IVA sino todos los impuestos provinciales son municipales que están recargados dentro de ese ticket ¿qué hace eso? bueno que haya competencia que al final el consumidor sepa lo que está pagando respecto del precio del ticket respecto del precio del ticket si te escucho perfecto ahí está ahí está escúchame pero eso es para información del consumidor no es otra cosa o sea vas a tener el precio y después toda una larga lista de impuestos que terminan siendo lo que terminás pagando pero es información información para el consumidor no es que nos estás cobrando de más por eso no nos perjudica vamos a suponer que haya dos o tres impuestos que no tienen razón de ser de todas maneras que me lo pongan ahí no significa que lo vayan a sacar no entiendo la utilidad del procedimiento claro si es verdad lo que manifestas vos pero también lo que va permitiendo es que haya mayor nivel de competencia entre los diferentes provincias y municipios para que nosotros divulguemos porque efectivamente hay municipios o provincias que cobran por ejemplo ingresos brutos más elevados o que cobran impuestos municipales más elevados si no no entonces una forma de que el consumidor sepa lo que está pagando mira en Catamarca te van a cobrar más que en La Rioja bueno fantástico y no me voy a viajar para comprar allá no puedo incidir el usuario como incide nada no incide nada de todas maneras está bien lo quieren transparentar que lo transparenten me parece fantástico pero yo te quería sacar de ese tema para ir a otro que tiene que ver con ganancias que es junto con lo del monotributo con lo cual vos sabriste muy bien porque es de interés general también lo es el tema del monotributo que onda hermano nos van a a volver van a volver a poner la cuarta categoría nos van a empezar a sacar ¿cómo es la cuestión? porque algunos gobernadores no quieren saber nada el gobierno insiste ¿y cómo está esa cuestión? está recontra complicada esa cuestión básicamente ¿por qué? porque hay un montón de trabajadores que volverían a tributar digamos que hoy son 15 salidas mínimos vital y móvil o sea hoy una persona que gana 2.300.000 pesos no tributa impuestos a las ganancias a un trabajador ¿cuál fue el anterior proyecto de ley que un soltero comenzaba a pagar ganancias a partir de 1.100.000 pesos y casado a partir de 1.500.000 bueno ahora francos la última entrevista que le dieron dijo que uno de los pisos nuevos podría ser 1.800.000 pesos se trascendió esa situación bueno hay un montón de gobernadores que no estarían de acuerdo en la reversión de ganancias ¿por qué? porque políticamente la verdad que es un pianta digamos voto porque los trabajadores volverían a pagar impuestos a las ganancias entonces ¿cuál es la negociación que te está haciendo? que el piso de ganancia quizás sea el que te estoy diciendo u otro piso no importa eso pero que las escalas sean más progresivas Ricardo o sea que aquel que es trabajador que podría estar nuevamente sujeto al impuesto si mirá al 1.800.000 no empezás a pagar ganancias inmediato al 35% sino que empezás a pagar un poquitito y progresiva la escala sea más progresiva es decir que el 35% te toque en un nivel más alto eso es lo que están negociando actualmente Damián si nos dejamos guiar por la libreta de matrimonio hay muchísima gente que es soltera y tiene 5 hijos con esto ¿qué quiero decir? que si solo nos vamos a fijar en la situación de civil casado soltero nada más si no analizamos el contexto ¿cuánta gente hay que no se case que es padre de familia que tiene que pagar ganancias y tiene que mantener a sus hijos o sea no entiendo bien eso porque no tiene nada que ver con casados el casado no implica familia y el soltero no implica soltería ¿se entiende? aplaudamos de pie aplaudamos de pie esta discrecionalidad de si sos casado tenés un auto una bicicleta una moto si tenés deuda o no tenés deuda la realidad que siempre ha sido una segmentación muy aleatoria lo mismo pasa con las tarifas de servicio eso de yo vivo en Vicente López y soy rico muchachos hay gente que vive en Vicente López heredó la casa de la abuela y no es rico ¿me entendés? cada caso se analiza en particular no lo van a hacer chicos no lo van a hacer de pedo que puedan poner una aplicación para que la gente entre a ver cómo carga la suba y no funciona imaginate si van a analizar caso por caso bueno en la suba tenés un caso impresionante ¿no? o sea quién efectivamente tiene el subsidio o no tiene el subsidio tenés otra situación de aleatoriedad en el caso de las tarifas de servicios públicos lo mismo esa discrecionalidad las deducciones las deducciones impositivas están absolutamente retrasadas ¿qué son las deducciones? ¿cuánto podés deducir del colegio de los chicos? ¿cuánto podés deducir de la prepaga? ¿cuánto podés deducir de un seguro de vida? están atrasadas esas deducciones están atrasadas recontra Ricardo recontra atrasadas eso es un robo porque vos ahí ¿cómo vas a pagar ganancia cuando efectivamente sobre tu límite no imponible quizás te está pagando 400 lucas de prepaga ¿me entendés? claro y no la podés deducir Damián te hago una pregunta ¿qué está pasando con las prepagas con la nafta con los alimentos con todo? ¿la gente empezó a dejar de consumir porque realmente sigue subiendo yo lo que le preguntaba la semana pasada Carolina Moroso que es lo que se dice siempre en Argentina ¿viste? sube el dólar y los precios suben baja el dólar y los precios suben y lo que subió no va a volver a bajar nunca más entonces ¿qué está pasando con el consumo? digamos dos datos primero el consumo en supermercados en el mes de febrero cayó 14,5% consumo masivo que es preocupante porque es alimentos bebidas artículo limpieza y cuidado personal ahora hoy el gobierno Luis Caputo se vuelve a reunir con supermercadistas justamente por tu consulta ¿cómo es que baja el dólar y vuelven a subir los precios? claro hagamos el siguiente análisis en esta situación yo te digo lo que no me pongas en jurado poneme en informador de lo que van a decir los supermercados y lo que le va a decir Luis Caputo y si como ustedes se quejaban que tienen un tipo de cambio muy alto ahora que bajó el tipo de cambio o lo tenemos estable el tipo de cambio los precios siguen subiendo soy supermercadista ¿qué te voy a decir? miren el dólar está estable pero usted corrigió combustibles usted corrigió peajes usted corrigió energía eléctrica usted corrigió gas que le está llegando a la industria y usted también va a corregir seguramente va a corregir paritarias ¿qué es lo que le va a decir el ministro? miren yo lo que veo que la gente que ve mañanísima a la mañana va al supermercado y usted me está haciendo lo siguiente me pone un producto a mil pesos pero después me pone un 30% en la segunda unidad entonces cuando yo voy con el index y mido ese precio su producto no está mil pesos está mil pesos sobre el 30% del segundo y la gente compra la promoción y como usted no vende también le pone promoción en la unidad y yo mido lo que usted dice en el precio pero no la promoción que usted le está poniendo esa es la reunión de Luis Caputo hoy te la adelanté lo que se va a plantear en la reunión quería hacer esta consulta porque me llamó la atención lo de 14,5% menos de consumo así es vos corregime Damián en el supermercado bueno entonces digo si nos vienen vendiendo de que el mercado regula todo en el mercado ahora la gente no compra en consecuencia eso que no compra debería bajar pero no baja claro la economía es una ciencia o es un apéndice de la matemática porque no quiero que nos la sigan vendiendo cambiada como es esto que el mercado regula todo y resulta ser que la demanda decrece digo bien la demanda decrece y el precio no baja y entonces ya cero de transporte yo voy al principio general principio general es el mercado regula todo bueno fantástico oferta de mando oferta de mando oferta de manda no te demando más hermano no compro más el aceite dejame de embromar no sé haré de otra manera bueno pero el aceite sigue subiendo y entonces bueno pensemos lo junto al aire vamos a vamos a no discúlpame este digo tenemos que volver a primer año de ciencias económicas para primero matemática es una ciencia exacta y la economía es una ciencia social a pesar de que la veamos cargada de números es una ciencia social quiere decir quiere decir que no es tan exacta como la matemática y la sociedad responde frente a esa oferta en el mercado y frente a la inflación de precios en la economía que es lo que pasó en febrero mañana vamos a tener los datos del INTEQ mañana vamos a tener los datos de inflación los alimentos siguen aumentando pero obviamente a un menor nivel de lo que fue en el mes de enero la inflación en enero a nosotros en alimentos nos va a 26% chicos 26% ¿cuánto fue ahora en febrero? 7,8% es decir siguen subiendo un menor ritmo limpieza y cuidado personal nos daba 39 y 40% promedio de la categoría ¿cuánto aumenta ahora en el mes de febrero? entre el 5 y 7% promedio ¿por qué? porque la gente efectivamente no consume ha caído el consumo fuertemente ¿qué es lo que está detrás Ricardo de la caída del consumo masivo? desgraciadamente un incremento de los niveles de indigencia y pobreza no carguemos de número tanto porque cuando vos ves que una persona no puede llegar a comprar alimentos o bebidas es indigente y cuando una persona no llega a comprar indumentar y calzado es pobre ¿me entendés? entonces la realidad que eso se está incrementando en Argentina se ven incrementando desde antes y efectivamente está en una situación muy pero muy compleja en el mes de marzo ¿qué quiero decir? tremendo cierro con esto cierro con esto febrero probablemente mañana chicos vean en promedio un descenso de la inflación probablemente mañana la inflación que a nosotros nos da 14,8% ustedes ven vean el número 13 anótalo Diego anótalo 13 13 y pico ustedes pueden notarlo ahora marzo tenés una aceleración de la variación de precios y ha pasado esta semana y reitero porque educación que como arrancaste vos colegios combustibles transporte público energía gas seis días de semana santa dos rubros recreación y cultura y hoteles y restaurantes es decir en el mes de marzo probablemente el bolsillo de los argentinos vuelva a tener un mayor nivel de temperatura en la variación de precios de la economía perfecto bueno veremos que va a pasar Damián con la reunión hoy del ministro ojalá que todo vaya cambiando porque la verdad es esto nosotros vemos que todo sube 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 lo que sube nunca bajó y lo que empieza a bajar no influye en lo que sigue subiendo es todo un lío y lo único que repercute es esto en el alimento en la salud en la educación en todo esperemos que todo se vaya arreglando gracias Damián como siempre un placer abrazo grande abrazo bueno la teníamos que pasear porque está de paillettes de todo paillettes pero mirala para arrancar el lunes bien arriba imagínate está como loco Luis vamos a arrancar este lunes con Alberto y con Luis así yo en el medio de los dos uno que te cocina y otro que te canta es la situación ideal vos fuiste a recitarlo Luis yo fui a mi me encantó te encantó a mi me encantó porque a mi hay gente que está diciendo que dice que se queja dice no cantó bien bueno yo lo agarré justo en el primer show el del sábado todo flojó el del sábado lo que dicen todos los que saben de música yo lo agarré el primero claro no llegaba a los a las notas a los altos y que la banda es tan mágica que se adaptaba a su registro y bajaba todo como que y ahora le tocó dos seguidos porque él trata de espaciarlos como se suspendió el del viernes hizo sábado y domingo 14 tiene Córdoba y después se va a Brasil México sigue claro y hay muchos que se quejan porque el show duró una hora cuarenta y dicen cómo puede ser que Luis Miguel no haga dos a mí me encantó una hora cuarenta cantando es un montón para mí fue espectacular y más la edad y todo la voz se va resintiendo bueno cómo están tus nalguitas bien yo digo que estoy aprendiendo porque puso en un frasco vinagre y le digo para qué es esto y le pone condimentos pero qué se hace con este vinagre y los condimentos te lo tomas no vamos a hacer una salmuera esto con unas papas doradas con las de manteca que te dije una vez que estén las papas armadas y demás se arma un condimento especial que es la receta que me dio Paloma la estoy terminando desde a poco algo de todo tiene caldo Alberto porque no quisiera la desgracia de que Carmen esté mirando por televisión y que te quede caldoso algo está caldito ahí y miren hoy es tu día Alberto ponle caldo a todo mira las nalguitas no vos sos un degenerado canaletti querés ver otra nalga no canaletti yo no dije ni media parada yo ya te conozco ese es el tema es tremendo canaletti yo quería hacer nalga de ternera entonces Alberto la nalga va así sola o se le pone algo o se la macera no la nalga va en esa salsa rica que estamos haciendo con cebolla pero antes de meterla ahí no haces nada no nada porque es muy finita yo te mostré lo que la nalga es magro es una criatura es una criatura como todo corte magro es caro pero es lo más sano digamos tiene poca grasa la nalga absolutamente nada milanesa y nalga muy rica también es una carne muy rica muy rica muy sabrosa muy bien cortada y magra total no tiene una gota de grasa perfecto te va a encantar es un homenaje claro si claro es un homenaje y que arregaste con la cebollita con el ajito la cebollita blanca el ajito como corresponde ahí después tenemos cebolla verdeo primero la parte blanca por último la parte verde para un toque y el champiñón al final de todo que va con crema de leche y vamos a ir haciendo las papas de a poco y la manteca es para las papas para las papas saltarlas con manteca cuánto tratamiento tienen las papas entre el vinagre y la manteca pero sabes cómo le sale esa papa muy rica ojo con la papa es traicionera muy caliente que te pasa te quema la papa se le pasaron se le pasaron porque le puso vinagre dijo carmen ¿cuándo? yo a mí me dijo carmen no lo pegué 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 te chupa media te chupa media por favor dejémosle pegué bueno seguí Alberto gracias seguí con Luis acá estamos con Luismi Luismi tenés que ayudarlo no tenés que seguir vamos a ayudar ahí está pero quiero hacer unos tacos es que quiero hacer unos tacos unos tacos unos taquitos unos taquitos al pastor escúchame una cosa ayer sabemos que fue la entrega de los premios Oscar ¿no es cierto? me la sigue abierto Alberto por favor sí no se calla después de la entrega de los premios Oscar por supuesto vienen todas las premiaciones para mi modo un poquito aburrida fue la entrega salvo el highlight de la noche que fue Ryan Gosling cantando la canción de Ken de Barbie pero por supuesto lo que más nos interesa es la moda y la tenemos a ella a Vero de la canal ¡Vero! ¡Hola Vero! ¡Vero! ¡Vero! ¿Qué tiene que ver con la moda? ¿Cómo andás? ¿Vero bien? ¡Vero súper bien! ¿Cómo estuvo la moda? ¿Estuvo tan aburrida como la entrega? No ¿Ves que me sorprendió? ¿Sí? Me sorprendió sí yo dije ¿Por qué este año no hubo una moda así que fuerte? Muy marcada ¿Viste que no? Mucho corset Vero Claro mucho corazón Bueno ¡Vero de la canal mucho corte corazón también y también había como mucho volumen y también como vestidos muy al cuerpo o sea el tema es marcar la figura y sobre todo resaltar la cintura chiquita cosa que me encanta así que me gustó pero hay un mecho que dice que todas las actrices sobre todo tienen que mandar como ¿qué se van a poner? ¿el color que van a usar para que no haya tanto rojo? ¿tanto negro? ¿Eso se cumple? ¿Se le sugiere a cada figura tres colores? Y sí un poco sí porque si no estarían todos viste que si seguís como cierta tendencia van todos del mismo color de hecho hay un tono que es medio hielo blanco sucio no es como más celestito en realidad y es un color que no es muy particular y había varias con ese tono que yo dije raro en estos eventos que son televisados también tenés que ver cómo se ve en la vida real y cómo fotografía bueno eso también pasa eso cambia mucho porque viste que siempre te dicen el color no fotografió bien pero no solamente con el color cambian las fotos también dos diseños no es lo mismo ponerte un diseño para la tele ponerte un diseño para para la vida para la vida y se toma en cuenta el color el color de la alfombra porque este año la alfombra realmente fue roja roja otros años fue el año pasado dorada otros años bordó y este año fue roja se toma en cuenta como una la fotografía te la hacen en la alfombra para contrastar o para se toma en cuenta el color del más o menos porque el cuerpo ya de cada uno podemos empezar la famosa color mentira podemos empezar a ver a ver los mejores y los peores vestidos ah bueno esto esto es muy gracioso esto bueno ya vimos otra cosa Margot Robbie vamos con Margot Robbie la amamos que hermosísima yo sabes que pensé pensé que ella en todas las presentaciones de Barbie fue vestida como una Barbie icónica pensé que este iba a ser el cierre de todas las Barbies no fue nominada no fue nominada bueno pero era el cierre bueno pero la película estaba nominada la película sí yo creo que ella le dio tanta importancia en ese momento que fue a todas como medio como una Barbie que tal vez era el cierre era el cierre la Barbie Oscar pero bueno está todo pensado por algo será a ver que tiene puesto me encantó porque tiene un vestido de corte como más tipo lápiz no es sirena encorsetado es Versace pero bueno ese Versace este año toda su colección estuvo en pos de los corset así que la verdad es que me parece que está divina medio romano con ese coso abajo y tiene esa especie de de peplu un ayornado que le queda muy bien ahora esto es algo que yo vi en casi todas las mujeres el vestuario el maquillaje y el peinado como muy natural muy natural bueno cada vez que se usa el peinado es como que se hizo un sí como que se levantó el peinado parecía que no estaba peinada no no pero me gustan yo creo que son los peinados más difíciles de hacer sí es verdad el casual es difícil es divina yo la veo medio incómoda y el make up con make up también yo la veo medio incómoda con el corset como que no se está moviendo muy bien porque no se puso uno mío y se lo está subiendo y se lo sube la amamos Emma Stone ganadora del Oscar a la mejor actriz se le rompió el vestido ¿viste? cuando subió ¿en serio? se lo subió apenas se tiene que subir porque no era mío se tiene que subir a recibirlo y se da cuenta que se la vemos de la película Pobres Criaturas me gusta muchísimo el color a ella la amamos ¿qué color es? ¿un blanco o no? ¿este es el que decías el celeste clarito hielo? no, eso es como claro, es más aqua no, no, eso es más aqua en realidad creo que tiene como un guiño a la película porque tiene una cosa un poco caricaturesca lo que tiene puesto la película que ganó como mejor diseño y vestuario también me parece sí, ganó un montón ¿no la vi chicos? ¿la vieron? no ¿la vieron? dentro de poquito va a estar en una plataforma yo la veo como incómoda abajo ¿no? está como que se va a pisar y se va a caer pero en realidad no, bueno pero en la cara la moda incómoda exacto o sea, vestido de fiesta no puede estar cómoda escúchame esta gente no puede respirar y ustedes se están riendo tiene razón horas, minutos y segundos se le rompió un vestido pero mira abajo esto, esto te digo Vero, abajo yo entiendo que no se le tenía el zapato pero no es como que le sobra es que la alfombra está pesado eso abajo siempre te como que te arrastra no desliza no desliza hace fricción igual muy cómoda no estaba que apenas se movió cuando cantaron Ken se le rompió atrás el vestido dijo fue culpa de ese musical bueno, pará ¿cuánto le damos a ella? de puntaje ¿le podemos dar puntaje? ¿7? ah, poco yo pensé que le iba a dar más es que me encanta ella pero el vestido más o menos ella me encanta Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence va al supermercado también va al supermercado ay, qué linda ella es tan hermosa sí no, está correcta correcta yo no sé si va a su nariz o eso no vi ningún muy pocos vestidos para una gala para una alfombra roja de los homacés estaba muy austera y muy desprolijos los hombres en general para mi gusto bueno, ahora vamos con los hombres pero ella no, ¿no? le gusta y ella está correcta como dijo ella está para ir a un partido de polo digamos la verdad con lunares porque los lunares para una aca la sombrilla una mujer bonita ¿te gustan lunares? ¿están usando o no? no están tan en tendencia pero son un clásico pero yo no sé si me hubiesen puesto lunares ¿qué hubiéramos necesitado? una tela un poco más arriba más brillante sí, sí, sí ¿sí? te doy una consulta esta chica tiene mucho gusto en consecuencia ¿vos se lo resaltás o se lo ocultás? eso depende de lo que ella tenga ganas evidentemente no tiene la gana de mostrar nada no, por eso está como correcta bueno, que es un supermercado ¿cómo es un supermercado? no te veo yendo así a comprar papas al supermercado yo he visto yo he visto le voy a decir algo Canaletti cuando una mujer tiene mucho gusto si está correctísimo que se despeje toda esta zona para disminuir un poco más si vos le hubieses puesto un vestido quizás con un cuello alto se le acentúa más el gusto claro entonces hay más piel hay trucos y además tiene un muy libre hombros divinos o sea el maquillaje el peinado me encanta a Juliano no le gusta nada a Juliano no le gusta este hombro la tira como para adelante así como que a ninguna la veo cómoda hay ese plano divino de cara, de maquillaje, pelo y el collar ese divino al resto no me gustan nada el vestido siento que no era para la ocasión me falta una Jennifer López me falta una Angelina Jolie esos vestidos que llegaban una Pelé López Cruz esas bombas que llegaban bueno pero para hablar de la entrega vamos a hablar por Zoom con Daquita Daquita está en Los Ángeles ¿no es cierto? Daquita buenos días hola ¿cómo están? ¿cómo estás? ¿bien? bien ¿ustedes? no los veo les aviso que no los veo ¿todavía no te fuiste de la entrega? no sigo acá lo único que hice un cambio de outfit me tuve que sacar el vestido largo y ponerme el traje de nieve porque hace un frío a esta hora ¡ay no! Daquita contanos ¿qué se vivió en la alfombra roja? ¿cómo se vivió la entrega ayer? bueno fue alucinante era mi primera vez yendo a los Oscars y la verdad es que mucha emoción mucho glamour pero al mismo tiempo estar ahí te veías tranquilo no sé cómo explicarles desde mi experiencia ¿no? me es raro no estar viéndolos como que estoy viendo estoy haciendo todo a través del audio nada más pero fue alucinante fue alucinante como yo estaba del lado de la prensa y como todos se desesperaban a los gritos por una nota y la verdad que las celebrities más las A-list como les dicen acá frenaban en dos tres medios y seguían caminando no nos frenaban en todos lados Daquita estamos viendo justo una imagen de Anita Taylor Anita Taylor-John y no te pareció Ania 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 perdón ¿no te pareció que fue bastante apática? ella estaba acompañada por su madre Axel Kuchewas que le quiere hacer una pregunta ella se la quería llevar a la madre contestó con palabras muy simples y cortas agradecí se quería ir se la notaba como que se quería ir me pareció raro y no sé por ahí no se siente cómoda en esas situaciones no la conozco personalmente y yo entiendo que cuando te invitan a este tipo de premios está bien o sea tenés que frenar hablar con la gente ser agradecido de alguna manera por estar ahí pero no a todo el mundo es sociable y no a todo el mundo le es fácil también la exposición y por más de que haya sido la protagonista de series y películas increíbles no sé yo me pongo en sus zapatos y pienso tal vez está sufriendo en este momento pero ella habló de la argentina el año pasado y le gustó la argentina y mostró los lugares y hablaba en español y los contaba claro ella es argentina ella vivió acá mucho tiempo pero quiero decir hay un argentino enfrente que te está preguntando bueno ya que viniste acá el año pasado y demostraste ser tan argenta ¿nos escuchás? nos perdí claro pero es verdad que ni una sonrisa hola están haciendo una nota de un argentino en Argentina pero no solo por argentino me parece que pero me parece que ya sabés que vas a ese tipo de eventos yo la amo a ella pero me parece que vas a ese tipo de eventos ya sabés sabés que tenés que chipear igual ellos van cada uno van con su agente de prensa que los van poniendo los van sacando les van diciendo pero creo que era ella la que quería con el papá de hecho Axel le dice estás acompañado por favor acercate el papá estaba en segundo plano se acerca lo toma a él como diciendo bueno mírenlo pero me lo llevo y estaba todo el tiempo tratando de empujarlo como para que no tal vez era eso yo creo que estaba nerviosa ella porque la vi como como medio tímida o me parece que una cosa es cuando yo la amo y cuando hace representa los papeles que tiene que hacer y después esto del contacto con el público me parece que la es más perfil bajo fue muy criticado su vestido yo siento eso a mi me encantó no porque decían que era muy chiquita ella y que abajo tenía mucho volumen no le favorecía ella se puede poner todo era una mujer tan hermosa era como con pétalos a mano entonces se iba abriendo volumen la invertida decían está fabulosa divina el vestido como una sirena el vestido es increíble tiene un trabajo hermoso maravilloso bueno es una reversión de un vestido muy icónico que hizo el verdadero Christian Dior claro o sea es una reversión traída al hoy de un vestido icónico de la firma y para mí está impecable las pieles no veo las pieles super blancas nadie está bronceado no no se usa más hace tanto son como vos invierno además es invierno yo insisto a nosotros las argentinas no están yo insisto con el pelo nadie se hizo esos peinados esa cosa suegra madrina de boda a mí también me gusta ese estilo muy minimalista para mí está muy bien es lo que viene ahora digamos la señora que tiene un casamiento ahora no se haga esos peinados que vaya más es que se usa más una línea como más natural ser como más fresco o sea obviamente está recontrapeinada maquillada las pieles super tratadas pero que no se note make up no un make up que parezca te lo va a mostrar igual que daba hay un momento donde Emma Stone que recibe el Oscar a mejor actriz la ves de atrás y de atrás parecía hasta despeinada te diría tenía unos bucles ahí medio medio raros esta mujer es muy linda es hermosa ella es preciosa la británica Emily Blanc Emily Blanc divina pero ves todo todo como muy tranquilo el vestido raro el vestido de Chiaparelli si el vestido de Chiaparelli le quedaba grande el hombro en realidad es a propósito es como galáctico es como que parece que no sé que está colgado la textura me gustó el color también siento que para el desfile está buenísimo lograr como eso de que está suspendido en el aire los breteles pero en la realidad me da raro ahora y esa tanga marcada eso me me dio raro raro como con con otro color de lentejuelas tenía como una especie de bombacha como el mercado de la ropa interior esto es de la última colección de Chiaparelli y Chiaparelli es una fusión inspirado como en vida vidas de otros planetas entonces era un poco futurista lo vi bien el galáctico exacto lo viste muy bien claro porque bueno es lo que quiso transmitir y esto es de la última colección claro entonces ella era una cosa así muchos usan desfiles de su colección última para ofrecerlos y otros se lo hacen a medida y a pedido ¿no? exacto porque no le íbamos a agarrar de la percha y ponértelo que vos le tomes sobre su cuerpo igualmente se los adaptan seguro a ver si está Dakita Dakita estás ahí te tenemos otra vez si si estoy acá miren acá están desarmando todo quieren que lo muestre esa que parte bueno me vine ¿qué parte es? esto es la entrada del Dolby que igual tengo que tener cuidado porque acá están desarmando todo claro el Dolby es acá es donde sucedieron los Oscars todo por acá no sé si pueden ver todo por acá era la red carpet o sea por allá subían al final hay una escalera que entra al teatro acá estamos sobre Hollywood Boulevard y lo que hacen es cortan la calle entonces ahí montan toda esta estructura inmensa que tardan 10 días entre que la empiezan a a preparar hasta que toda la gente que vemos ahí trabajando ¿estuvieron toda la noche trabajando o arrancaron ahora? ah no pararon sí 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 desde la ceremonia no no claro estuvieron toda la noche de todas maneras ahora en media hora adentro del Dolby Theater se hace un programa de hacen un programa en vivo en donde hablan de todo lo que pasó en la noche de los Oscars lo hacen acá mismo otra cosa importante que siempre se hace es la fiesta pos entrega claro el After Party claro y ¿cómo? ¿se sabe algo? ah la Vanity Fair es otra ¿se sabe algo? mirá yo no fui claro hay varios pero había muchas había muchas está la de los Oscars claro ¿hay alguien que se haya ido enojado enojada con cara de traste que no ganó ¿de la fiesta? ¿de los Oscars? de los Oscars ¿sí? no los perdí de nuevo no los escucho ahora estamos acá ¿te nos escuchás ahí? ahí volvieron yo creo que nadie se pudo haber ido muy a favor porque no hubo muchas sorpresas gracias miren lo que me trajeron chicos eso es carísimo alguien me trajo esto que es una santarrita es una santarrita un arreglo floral de verdad es una santarrita hablando de las madridas te vas como madridas casamiento que se lleva el arreglo floral algún técnico que traba pero lo que yo te decía me parece que no hubo un momento para la sorpresa más o menos lo que se ganó y lo que se esperaba ¿no es cierto? ¿me escuchás? Daquita no lo escucha más ¿qué fue? se emocionó se emocionó con las flores se vamos con la moda yo no sé solo hablaba de los hombres a mí lo que me pareció de los hombres es que estaban como muy a mí me gusta el hombre con traje con monio mucha camisa sí le faltó como el smoking de camineta un ridículo ahí que es que es hay que indivinar tenés la foto de la roca ponela ponés la foto de la roca un ridículo a este quién es hay la cara que tiene esa chica es este vestido también se presentó en la pasarela del diseñador que no sé en este momento no me acuerdo quién fue y ella lo llevó en otro color y sigue la tendencia del hombro es que creo que ese es que aparelli también debe estar lo mismo el mismo estilo como medio futurista flotante exacto y las rubias eligieron este color así como muy este es el color hielo este es como medio hielo medio hielo a las rubias le queda bien me falta como algo no sé yo no entiendo nada pero me falta como algo no sé cómo explicarte más que las rubias tiene que ver con el tono de piel yo creo que sí yo soy súper blanca si ella se lo pone no sé si es un color que le favorecería no, es un color que no uso pero es un color que no me sumaría tanto a mí ese color que es vulgari ¿qué es ese? sí todos son joyas divina la cara que tiene esta chica divina la cara es preciosa la mayoría la mayoría llevó Tiffany's la mayoría o sea las número uno todas estaban de Tiffany's con las joyas bueno esos también son como como una una Marilyn una Marilyn joven ¿no? una pequeña Marilyn sí es preciosa tiene una bicha colgando ahí una Dolores Fonsi de Hollywood tal cual tal cual tal cual divina ahora lo que sirvió también mucho Vero te quiero preguntar es la moda circular porque por ejemplo Karin Mulligan que usó un vestido valenciaga de los años 50 original este y creo que tiene que ver un poco con eso de repetir vestidos ¿no? de la moda circular que vuelve es que para mí eso es fundamental o sea esto de ponerte un vestido y no volverlo a usar o lo que te decía a veces escuchame sí no, no, perdóname porque estábamos hablando de que era todo chico hasta que apareció ella con su Arianna Grande no, pero Manetti me dice que se va a dormir lo tapó los ojos a todos la colchada en Chima la colchada apareció para mí no, pero para mí lo que está haciendo Arianna Grande es una nube Arianna Grande está por estrenar una película que se llama Wicked que es de una comedia musical donde hace Glinda una hada la helada del mago de Oz toda de rosa por eso para mí fue por esto bueno obviamente siempre todo está muy pensado nada es al azar pero Arianna Grande siempre utiliza vestidos muy, muy vaporosos muy enormes esto es de la última colección de Champa y Tabali hasta llegar se te pudo la gana y el color me parece espectacular pero después eso se lo saca y le queda un vestido al cuerpo pero para sacárselo te dormís una siestita con eso pero lo que siempre pienso es la subida del auto Arianna paró claro te empujerá pero te tirás te tirás hay un video de Pampita en un Martín Fierro entrando a un auto con un vestido de Sayaj blanco tan grande que la empujaban entre los asistentes y quedó ella tirada en medio recuerdo ese vestido vos te sentás en una butaca te toca sentarte en una butaca al lado de Arianna yo estoy acá mirando los Oscars y tengo un moño acá rojo no, yo pido whisky no, pero eso se lo saca eso es desmontable es como un abrigo es como un abrigo no es parte del vestido eso no, no, no eso se lo saca un accesorio un accesorio debe pedir dos butacas al costado cada una vacía la señora a ver esta señora uy, un dinosaurio no, ves es lo que yo te digo ¿cómo un dinosaurio? bueno, la cola tiene cola de dinosaurio pará, decime el nombre que se me fue el nombre ella Cintia Arriba eso es lo que yo te digo están haciendo Wicked la película ella es la la bruja mala que es verde por eso ella se fue vestida de verde y Ariana Grande es linda la buena que es rosa fueron caracterizadas fueron lanzando la película digamos por eso ella fue de verde esta es una cantante y actriz genial 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 mira lo que es y nos gusta lo que se puso o no? más allá del color una cobra no un vino a mí no ¿por qué no nos gusta? que tiene mucha cosa raro creo que es claro como muy temático más disfraz no sé si es para alfombra roja más disfraz será claro y lo que pasa es que estamos medio malos y si malos si no las que fueran pocas nos parecen pocas las que son mucho pero si te pones mucho es feo a mí me gusta es la textura mucho es claro no un disfraz claro definimos otra atrás es cierto que no la favorece mucho nada porque parece como que fuera el color no está mal pero bueno siento que es más como una puesta en escena de tal vez de lo que vos decís algo más seguro para el teatro si hubiésemos dejado quizás las mangas si tú quieres y le sacamos la parte de cola te vas a recordar conmigo de atrás es Chaque no me piso en la cola Margarito Teré exacto está como medio pero bueno debe tener que ver con lo que vos decías de que están promocionando la película están promocionando un wicket de la película o bueno Margarito o bueno o bueno vestiste como la gente no todo guita ay lloro mirá Margarito yo también qué emoción pero sí no nos gustó no nos gustó es suficiente ahí está pasamos con otra hay otra hubo otro Michael Jackson no Michael Jackson Billy Eilish que ganó la canción la mejor canción la mejor canción el Oscar ganó Billy Eilish canta también la canción de Barbie no canta también que le permitimos todo se fue ¿de qué se fue? ¿de qué se fue? ¿de qué se fue? ¿cómo la vemos? de la expo de los caballos de Silo de Silo de Silo no te va a escuchar es poco es poco es poco los zapatos esos son los Guillermina no es para la gala no es para la gala son los Guillermina que se puso ¿de qué diseñador está vestido? son tendencias ¿se usan los Guillermina? sí son tendencias son tendencias son tendencias ¿qué le pasa a esta tienda? es muy tímida es muy talentosa creo que es Janelle y cuando canta también tiene un saco parecido como de lana medio que le quedaba grande pero bueno ella es muy de este look o sea no es que de la nada pareció vestida ella yo creo que fue de las primeras que usó el Oversight de las primeras por eso ahora tendría que reversionarse e ir por otro lado ya que es como una niña que la llevaron a la entrega con cara de traste y dice bueno voy a posar parece una niqui nicole pero es una sonda yo voy a ir pero voy a ir con la peor de las ondas dijo los Oscar y ahí fue pero es la única que llevó cartera no había muchas carteras ni nada es que es incómodo es incómodo se usa un clutch pero para foto y todo pero en algunas otras en la chica esta Florence me hubiera servido alguna cartera porque yo la veía incómoda que no sabía que hacer con las manos con las manos libres para poner los antiguos el celular vamos a despedir a Daquita que está desde allá para que se vaya a dormir pobre porque ha seguido toda la noche Ay Daquita anda a descansar anda a descansar Daquita ahí no la escuchamos no te agarramos nunca Daquita no, que carajo pero ahí no se escucha sí, ahí sí ahí sí qué raro ahí me escuchan Daquita ahí te escuchamos bueno muchas gracias anda a descansar porque me imagino que tuviste una noche muy agitada sí, el día fue agitado empecé a me desperté a las 6 de la mañana y terminamos de trabajar a las 5 de la tarde que fue cuando empezó la ceremonia claro perfecto anda a descansar yo tengo que decir que a mí me gustó el outfit de Ariana Grande ¿te gustó? muy bien fue muy divina la nube a mí me pareció alucinante me pareció distinta por la mayoría de los vestidos me parecieron como medio básicos todo un típico vestido largo con un par de piedritas esto, lo otro y un par que sí se destacaron para mí ella se destacó claro por lo menos se jugó un poquito más se jugó un poquito más lo que estábamos pidiendo que estaban todas como muy tranquilas y chicos tengo que aclarar esto Zendaya me impresionó lo chiquitita que es no podía creerlo o sea muy chiquitita hermosa ese vestido ¿vieron que hay un meme que reemplazan el Oscar por ella? bueno nada ahí está Zendaya mirá que linda que linda Zendaya estaba impecable el peinado amo a Zendaya digo una de las más jovencitas que fue como más como el glamour de los jóvenes de los Hollywood de antes de los Hollywood de antes pero que ella se lookea siempre impresionante tiene un estilista bueno que es maravilloso y los looks de Zendaya siempre dan que hablar hablaban de que usar palmeras bordadas en un Oscar es la primera vez o sea no es un leitmotiv la palmera de David Doluto pero mirá acá tenemos una palmera el género el bordado mirá lo que es no, no, no divino no hay una palmera en la palmera de Zendaya esta es la palmera en la que se inspiraron los creadores exactamente en esta misma en esa por eso estamos ahí bueno Daquita muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por todo gracias a ustedes chicos nos vemos un beso grande besitos nos vemos Zendaya divina no, entonces decías no saben que hacer con las manos fijate Zendaya como pone las manos como sabe posar pero mirá Zendaya yo te decía algo que diría mi abuela hay que aprender mirá yo te diría algo que diría mi abuela que es la única que yo veo que se sabe linda se siente linda bien muy bien dicho muy bien el resto no fue con esa actitud no estaba con ese charm me faltó ver gente de antes gente de antes una Julia Roberts claro lo viste un poquito aunque sea siéntelos ahí como para porque lo que pasa no había nadie nominado Charly Cerón si estaba Charly Cerón estaba Charly Cerón está divina también hermosa mira Charly Cerón ella siempre como la amo esta mujer decime perfecta mirá pero fíjate mirá como camina no le molesta la alfombra no le molesta el vestido mucha alfombra roja tiene ahí en saber claro pero no es como Nacho el vestido no se ve mucho pero mirá lo que es ella ella con eso ya está ojo que ese vestido es un vestido todo cortado al 10 que es muy difícil de que tenga una caída de esa manera con esas irregularidades está impecada te hago una pregunta y no tiene corsé por qué eso no tiene corsé acá como que le falta un te lo tomo un poquito de atrás no porque es la tela es así es así tiene que caer así y el raso aparte muestra todos los defectos el defecto me refiero a cualquier cosita muestra todo todo y más si está cortado al 10 no es para todas no olvídate ¿qué es cortado al 10? cortado al 10 es la técnica de Madeleine Dionet y es un corte que se corta al sesgo o sea no como va el hilo del género sino atravesado ¿y qué efecto te da? y eso hace que la caída se convierte como tiene como cierta elasticidad por decirlo no tiene como un movimiento en particular y cuando cae cae de una forma como que te abraza el cuerpo te abraza si no es muy botón ay necesito un al 10 en este momento muy botón pero muy tenés que ser perfecta para usarlo y para hacerlo también para hacerlo tiene que parecer que nadie ni lo tocó porque si no se te queda todas las arruguitas esa vestida es impecable bueno pero muchísimas gracias un placer que gente que es un corcetito ahí abajo mostrá mirá lo que es su body escuchame una cosa vos subrayás la blancura tu blancura vos la subrayás como y la acentúa de alguna manera ese es parte de mi personalidad bien bien no porque es un estilo hace muchos años yo pensé como un vampiro que le escapó al sol voy cruzando la vereda y así está y así tenés la piel hermosa y sana fundamentalmente sana muchas gracias para se terminaron las vacaciones y no sabés cómo volver a arrancar con la velocidad 300 mega de telecentro es muy fácil mirá pimba ya estás empezando el año de nuevo por suerte con el plan 300 mega de telecentro arrancar el año es muy fácil pedilo ahora al 6380 0000 o en la web telecentro conectando con vos volviste bueno bueno y de la cosa superficial de la alegría vamos a pasar a un tema muy álgido ustedes saben todos y todas lo que está pasando en Rosario es extremadamente preocupante muchos hablan no solo de crímenes sino de terrorismo porque se está atacando a ciertas zonas que lo que buscan es eso terror taxistas colectivos estaciones de servicio canalete que podemos decir podemos decir que es una situación más que preocupante muy preocupante a tal punto que se juega mucho en Rosario porque hay un estado o un intento de estado paralelo que es el que quieren imponer los narcos esto no se llegó a esta situación porque si se llega a esta situación después de más de 20 años de hacer la vista gorda de policías corruptos de jueces venales etcétera etcétera se llega a esta situación esta situación ya el punto culminante es voy a salir a matar gente punto entonces la semana pasada ustedes lo habrán informado como corresponde salieron a matar el martes un taxista el miércoles otro taxista el jueves un colectivero y ahora un pibe que el primero de febrero ahora entró a trabajar en una estación de servicio las estaciones de servicio no se olviden están abiertas toda la noche usted me dice no es lo mismo estar abierta una estación de servicio toda la noche acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires hay mucha policía acá en la ciudad de Buenos Aires hay que reconocerlo y que esté abierta en algún barrio de Rosario o del Gran Buenos Aires no es lo mismo bueno entonces los tipos eligieron ese momento la noche a la medianoche para ir a matar a alguien encontraron un muchacho que estaba haciendo tareas administrativas en la estación de servicio que había entrado a trabajar el primero de febrero y le pegaron tres tiros 25 años tenía le pegaron tres tiros y lo mataron estamos hablando de Bruno Bussanich 25 años las imágenes son tremendas son muy fuertes son muy fuertes porque ves un chico que está trabajando organizando y de repente aparece alguien pero claramente con toda la intención de matarlo sin intención de robar ni nada por el estilo y dejan una nota por supuesto esto es en represalia en búsqueda de mejores derechos para los que están encarcelados ¿por qué se hace esto? ¿por qué esa nota que dejan? por dos razones una porque hicieron requisas en la cárcel de Piñero sobre todo donde pusieron a los presos como los pone Bukele sin ropa en el torso el torso desnudo quiero decir con las manos en la cabeza todo se enfila y es una imagen degradante no estoy diciendo si está bien o está mal digo la imagen en sí es degradante y por otra parte le cortaron algunos derechos a los presos por narcotráfico como por ejemplo que es lo que ellos reclaman no les permiten ver a su familia entonces entre que no les permiten ver a su familia y los humillan mostrándolos de esa manera en una requisa la requisa es una inspección violenta digámoslo así bueno decidieron tomar represalias ahora si usted toma en cuenta que dentro de la cárcel de Rosario hay presos que siguen manejando el negocio del narcotráfico también los mismos presos pueden manejar desde la cárcel las represalias esa es la diferencia no con Bukele Bukele que es el presidente del Salvador perdón sacó de la calle pero a todos inclusive metiendo gente inocente que después verán presa después verán si lo sacan o no acá el tema era parecía que era ni chicha ni nada metió algunos dejó muchos en la calle entonces los que quedaron adentro están manejando los que quedaron afuera lo que se da en Rosario es la cúpula los conocidos por ejemplo de la banda de los monos están adentro pero todos los demás están afuera ahora se hicieron embargos allanamientos se confiscaron bienes etc sí pero el negocio de la venta de drogas no paró y por qué no paró porque siguen recibiendo entonces vos querés cortar esto cortar el negocio hermano te paso una pregunta ¿por qué Rosario? porque digo hay inseguridad y hay narcotráfico y hay droga y venta en toda la República Argentina pero por cierto Rosario Rosario tiene un problema de este lo que te decía antes justicia venal y policías corruptos vos me vas a decir en la provincia de Buenos Aires no no a ese punto sí hay obviamente pero no a ese punto ¿y por qué no se hace nada? o no se hizo en su momento también es un entramado mirá cuando fue voy a contar una pequeña historia Claudio Pájaro Cantero está muerto fue es el referente de todos los canteros de todos los monos Claudio el Pájaro Cantero lo mataron en el año 2010 si mal no recuerdo o poco después el asunto es el siguiente el Pájaro Cantero tenía relación con la Barra Brava de Neuls los Barra Brava de Neuls y de Rosario están metidos en el tema del narcotráfico y necesitan la logística el apoyo y las armas de banda de narcotraficantes para obtener el dominio de la tribuna lo cual permite a los tipos tener el dominio de los negocios ilegales que permite el fútbol como por ejemplo los estacionamientos como por ejemplo los choripanes como por ejemplo las inferiores de los clubes yo sé que esto le va a joder a más de uno bueno jódanse entonces tenemos esa situación en la cual la Barra Brava de Neuls está peleando por el liderazgo uno de ellos le pide al pájaro cantero que lo ayude para eliminar a su rival en la tribuna muy bien lo ayuda viene un micro con hinchas de Neuls donde estaba el panadero Ochoa que era el rival a matar y le hacen una emboscada a la entrada de Rosario ¿qué significa una emboscada? viene un micro Neuls había jugado con gimnasia en La Plata viene desde la capital desde La Plata y al entrar a Rosario le ponen obstáculos al micro cosa que el micro deba parar cuando el micro para esto pasó acá no hay ninguna película cuando el micro para mira acá tenemos esto cuando el micro para desde acá me agarrás si no me levanto si no no lo hago bueno entonces lo agarran desde acá y lo agarran desde acá o sea hay ametralladoras fusiles y revólveres apuntando al micro que se debió parar porque le pusieron un obstáculo bueno hicieron un desastre mataron a un pibe de 14 años por esto que yo le acabo de contar la justicia de Rosario andaba ahí no sé pero anda a saber si fue el pájaro porque le dijo el otro bueno aparece la novia del tipo que había organizado esta emboscada que era uno de la banda de los monos bueno aparece la novia aparece la novia y cuenta todo lo que pasó cómo pasó y cuál fue el encargo todo todo en el juicio en un juicio ¿qué hicieron los jueces? no sé no sé si es rubia por ahí es morocha porque si es no lo absolvemos pájaro cantero fue absuelto y el narcotráfico explotó 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 ahora ahora ¿de dónde viene la dorga de Rosario? bueno después de la merecida pausa lo vamos a contar ahora ahí está vamos a ir a una pausa y vamos a hablar con gente que está en Rosario porque la verdad lo que se está viviendo es tremendo no hay colegio no hay nada todo el mundo está con terror por supuesto y me imagino que hasta ir a tomar un café a la vereda no se sabe qué es lo que está pasando eso como noticia lamentable pero tenemos una muy buena una muy buena por lo menos para vos que vamos a sortear los carros de de supermercado tenemos dos carros enormes Johnny me puedes decir a dónde tienen que escribir arroba mañanísimo ok el instagram del programa tienen que entrar ahí a la publicación de los super carros de Carmen y comentar queda muy poquito tiempo comentá y comentá fundamentalmente por qué los querés y qué harías con todo eso por supuesto y con quién los compartirías nos vamos a ir a un corte muy cortito y ya volvemos hoy se van se van se van se van se van se van estos dos carros sé cómo tenés que hacer Johnny para ganártelos tienen que ingresar en la roba mañanísimo ok en el instante del programa y ahí comentar por qué tiene que ser de ellos el carrito el carrito son dos carritos enormes que lleno 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 de productos y también electrodomésticos y alguna cosita más le vamos a meter hasta el final por favor metete en el instagram y contanos por qué tienen que ser tuyos y llévatelos te quiero contar que si querés vender oro alhajas brillantes y relojes a precios internacionales joyería richardi compra oro 18 kilates hasta 72 mil pesos el gramo joyería richardi está en la avenida al diar 1572 recoletas joyería richardi es de nuestra confianza mira para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro richardi la mejor cotización al instante richardi está en la avenida al diar 1572 recoleta definitivamente richardi es de mi confianza hay una sola cosa por la cual no me gusta me gusta en realidad que no venga Carmen es porque puedo tomar mi mate dulce que rico dulce con la mejor yerba que hay por supuesto es la yerba playadito que es de origen correntina y si diego yerba mate playadito tu mejor compañía correntina de origen es suave y no te da acidez y vos en casa ya probaste playadito que rica que rica que es este es genial este es una gloria la lata bueno vamos a ir vamos con todo nos metemos de lleno al corazón al corazón que pasa con esta pareja Canaletti yo te digo Marcos y la china Marcos de GH no saben no saben ni que es GH Canaletti GH es un remedio una pastilla no no a ver que pasa que pasa con Marcos y la china Suárez que pasó la china cumplió años el 9 de marzo cumplió 32 años es un festejo primero el viernes en forma muy privada fue a un restaurante que queda ahí en Palermo y en un privado no voy a decir el nombre pero en un privadito corriendo las cortinitas eran 4 o 5 personas estaba ella claro su mamá privadito Carito Nolte su amiga Juan Macativa su peinador y para la sorpresa de los fanáticos y para la sorpresa de todos nosotros también estaba Marcos en el privadito en el privadito ella estaba ellos son amigos a ver ellos se conocieron amigos para Canaletti para toda la gente Marcos Rock Marcos Ginocchio es el ganador de un reality del año pasado es un chico que lo conoce todo el mundo ahora es un bombón es realmente muy buen mozo es muy buen pibe supuestamente y también es un modelo es claro exactamente es un chico que tiene es rarísimo porque a ver Marcos es un pibe que entra a la casa de gran hermano pero después cuando sale tiene un perfil tan bajo no le conocemos nada si sabemos que está estudiando está rindiendo parcial se ensalta y ahí estamos viendo una imagen porque el día sábado la china organizó además del festejo privado que hizo el viernes en la fernetería vamos a decirlo el sábado lo hizo en su casa mira invitó a un continuado y Marcos estaba ahí esto es una imagen de una historia que subió Mary del Cerro que es íntima amiga de la china y estaban jugando tipo al carnaval porque estaban tirando espuma y ahí está Marcos viste que se lo ve medio ¿cuál de los dos? el de atrás el de atrás es un chico muy lindo te digo muy requerido por la foto no se ve no no se es muy lindo y además lo quiere mucho la gente porque es muy bueno y eso era lo raro del reality show ganó una persona muy buena yo te digo algo hace muy poco nosotros todos lo vimos que estuve con Lauti Graham en un evento privado en un cumpleaños cantando el mismísimo Lauti Graham por más que después la china lo desmintió esto en un vivo de Instagram Lauti Graham pero se los puedo asegurar y tengo testigos me dijo que estaba con la china suárez mira él me dijo a ver entonces Lauti Graham no figuró directamente Lauti Graham es un cantante muy jovencito también sí que fue después de Roger King fue el novio que volvió a tener la china de Marcos no sabemos si son novios si tienen sexo si si Canaletti tenemos que explicar lo que es el sexo amigos con derecho amigos con derecho no sabemos todavía me acuerdo amigos con derecho no sabemos si son amigos con derecho a roces pero es linda pareja se están flirteando muy linda pareja una mina a tres tipos no bueno ¿cuál es el problema? una mina a tres tipos ¿cuál es el problema? el problema no es ninguno lo digo es una madre de familia entonces tenemos una mujer también se van a ser madres por algo sí pero ustedes tienen una semana con uno a la otra semana con el otro y a la otra semana con el otro ahora no le podemos andar siguiendo el título es gente joven que la pasa bien gente joven que la pasa bien gente joven que se jota para pasar la vida pero ¿por qué gente? y la farmacia de 10 estamos de paso y hay que divertir claro ¿qué problema hay? hay que divertir disfrutemos de la vida en otra época se ponían más rótulos más títulos o lo que fuera ahora hay relaciones no tengo una cosa Diego antes no se conocía con quien picaba cada uno toda la semana pero no había Instagram pero claro ahora sí ahora la gente vos te quejas pero la señora el señor que está en su casa quiere saber con quién está la China Suárez dígamelo dígamelo mándeme un mensajito un MD la cuestión es que no sabemos esto no está en un vivo lo desmintieron y ella como las fanáticas de Marcos que tiene un montón le dicen Marquito primo le dicen el primo no es por ahí no es por ahí entonces cuando ella hace el vivo de Instagram todas escribiéndole primo no es por ahí no es por ahí y él dijo y ella dijo chicas quédense tranquilas que no estoy con Marcos déjenme romper y si está ellos sabrán si es por ahí o no bueno pero por otro lado ojalá que sí hay que besarse más vamos a hablar de la salud de Laurita Fernández de Laurita Fernández está por estrenar legalmente a Rubio una copia musical genial y sorprendió hablando de su salud mira esto es lo que le pasa y el otro día fui a lo de Furman porque me dolió un poco la espalda Furman es el gran el doctor Furman traumatólogo quinesiólogo de todo y leí uno porque estoy con un poco de dolor de espalda y me dice debe ser que volviste a bailar mucho otra vez y me hizo una resonancia y me dice tenés artrosis no como artrosis a esta edad si sos una piba y me dice es para las personas que empezaron a bailar de muy jóvenes me pasó tienen esta edad me pasó sos una jubilada del baile o sea ya tengo artrosis porque corta la vida del bailarín claro y un poco por eso también que empecé como a abrir el espectro a otros rubros también porque decía bueno es muy sacrificado también el cuerpo se rompe bailando si muy hermoso pero como todo todo resultado hermoso requiere mucho sacrificio y mucho trabajo bueno ahí nos sorprendimos todos ahí estaba viendo digo los síntomas de la artrosis dice la artrosis es una enfermedad articular degenerativa que provoca dolor hinchazón y rigidez y que afecta la capacidad de una persona para desplazarse sin limitaciones o sea para ella que es una bailarina y que hace comida musical y que es una excelente artista que no no quiero meter la cuchara en todos los temas no quiero meter la cuchara en todos los temas meta 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 pero escuchame una cosa hay bailarinas clásicas que bailan hasta los 60 años 70 años no pero ahorita también lo que está diciendo pero a ella le afectó que no te dispone pensar que la bailarina clásica no tiene problema pero probablemente no llegan a tener una artrosis en el caso de ella se le debe generar por algo familiar probablemente no te llamen Laurita Fernández yo creo que lo que sorprende acá es que es artrosis prematura porque uno piensa que artrosis es una persona de mayor edad pero bueno evidentemente ese cuerpo está tan usado en el buen sentido del baile que claro el pasa facturas Laurita Fernández que está haciendo más o menos lo que hizo Margot Robbie con Barbie ahora está siempre de rosa porque está estrenando en el Teatro Liceo Legalmente Rubia una comedia musical genial donde ya está todo el tiempo de rosa por supuesto parece que igual lo lleva bien no es que aparte a mi me sorprendió como lo sufre la manera de comunicarlo en una charla de streaming tranquila fui a hacerme una resonancia me dolió la espalda me dijeron que tengo artrosis a ver pero que vas a hacer un comunicado no bueno pero es una chica joven que vive como decía Diego de su imagen de su cuerpo de sus movimientos y está buena la forma de comunicarlo y no asustar exactamente porque el que está del otro lado se siente identificado y dice yo también tengo artrosis y tengo 30 y pico de años y me ha tocado bueno cada cuerpo es un mundo hay gente que no le toca nunca Maya Pichesca Pichesca bailó hasta no sé qué edad pero digo bueno le tocó esto hay que ver qué tratamiento tiene capaz que seguramente le habrán dado confianza porque se la notaba muy tranquila hablando del tema pero bueno el dolor la inflamación de las articulaciones y se nota que hace un tiempo que lo tiene porque ya dice por eso decido abrir ya desde hace rato desde Sugar un poquito los kioscos para otro lado más para la cocción la conducción y no dependiendo del baile chicos bailó 10 años o 12 seguidos con Tinelli y con ensayos y antes en teatro también era un cliente excelente pero no a todos los bailarines les pasa esto ahí está esperemos que le vaya muy bien en la salud y en su obra de teatro por supuesto si la alarma no sonó no te preocupes pedí un viaje desde la app de Didi y llegá a tiempo a donde tengas que ir accedá a 65% off en todos tus viajes de lunes a jueves de 7 a 10 para que empieces bien en la mañana consultá términos y condiciones en la app ahí está era eso nada más queda ahí nos vamos a la cocina yo me voy a levantar ay que ricas esas nalguitas ay quiero verte las nalguitas mirá las papas mirá las papas mirá las papas como quedaron acá las tenés acá las tenés que rico hay un olor acá hermoso esto es comida de padre de casa de padre madre de padre madre bueno no quiero no quiero solo circunscribir a la madre en la cocina ¿puedo revolver acá? voy a revolver ahí está todo ya está listo voy a emplatar mirá puse las papas puse las papitas esas emplatar rápido amor por acá estas papas ¿te animás a probar? no si claro ah no no puedo ¿tiene harina o algo? no puedo mira lo que sé esas son las papitas doradas con manteca que te dije y están preparaditas con estas salsitas son las almueras simplemente que me recomendó Paloma muy ricas ya preparadas listas así que ahora voy a emplatar si te parece a ver dale vamos con vos o sin vos conmigo conmigo bueno a ver a ver esa muñeca Álvaro vamos a poner ahí está mirando Carmen si bueno basta esa te diría que está muy caldoso pero está muy rico si está caldoso esto después si está caldoso pero no importa porque con un pancito no hay nada más rico que después te vengan y tiene todo el mundo mira que bien oh mira que bien si vamos con otro se ve menos que no es casa así está perfecto yo le pongo un montón yo soy de fonda a mi me gusta tengo que condimentar hay muchas bocas hay muchas bocas mucha boca para poca nalga ya está listo perfecto ya está la podes colocar allá donde va el plato si ahí ahí mirá mirá esto es un puema con esos platos lo más probable es que directamente de la casa diga está muy caldoso te voy a traer a Sole Solaro para que pruebe Beni y Sole ahí voy a tus órdenes se trajo las piernas Sole se trajo las piernas disculpame ahí está a ver probamos si claro come de todo Sole Sole Solaro va a probar tu nalga no come para no no que no comes que no comes no comes carne en cama tú vas compuesta vení más jovenil o vení Lucas alguien que venga a probar esto todo el día todo el fin de semana estamos todos con muchos problemas intestinales no no yo le entro el que no es celíaco pasó un día eso para horrible no hay galletitas de agua todo el fin de semana vamos a agarrar un poquito de cada cosa para que la gente vea acá ya la violencia sé que esto quema y me va a costar una ampolla soplando no no se va a casar no queda tranquilo está bárbaro está rico crocante las papas las papas es la especialidad de la carne carosa la carne o no no suavecita la carne no está dura no chique nada no está con mucho líquido no no sí está con líquido a mí me gusta caldo entonces espera la nalga la hiciste ahí en la salsa pero totalmente no solita cebolla de verdeo la cebollita blanca como que se tiernizó como que responde no la doré como te dije porque es una carne muy finita sí muy muy finita muy buena realmente hicimos un caldo un caldo natural con todas las verduras perfecto y de última la crema de leche con la parte de la cebolla de verdeo verde ¿quién limón? Alberto un poquito no le puse porque no está a la señora te funciona mal en parada a con la señora echa limón a todo a todo limón a todo al pulé a los huevos yo te digo una cosa la señora está recién operada obviamente seguramente mañana vamos a hablar con ella está bien por supuesto está un poquito dolorida pero obviamente por la intervención pero mañana vamos a hablar con ella pero está activa en el grupo no en el grupo olvidate bueno yo claro los emojis avanzar en el grupo de chat en el grupo de chat se están comiendo todo se están comiendo todo se están canelitos canelitos un plato para vos obviamente sí estoy esperando ya va ya va ya va caneletti tranquilo preparame el vinito a caneletti bueno algo más Alberto no pamita no no está todo perfecto está todo muy bien emplatamos como corresponde pusimos las papas doradas con esta pequeña salmuera sí y las nalguitas que están exquisitas muy bueno te gustó la carga yo termino el programa acá te digo está muy bien yo me voy para la mesa vamos por la mesa porque lo tenemos a él Luis mi lo que me hiciste sufrir el viernes con la cancelación de tu show y toda la ciudad da vuelta pero no fue por mí no fue por vos que lo suspendió el gobierno de la ciudad exactamente perfecto ¿cómo estás Luis mi? por alerta bien ¿hacés mucha fiesta mucho show? sí estoy trabajando muy bien estás trabajando mucho porque últimamente se viralizó no sé si podemos hablar de eso se viralizó un video de una señora donde estaba muy chocha de que estuvieras en su fiesta todos queremos un Luis Miguel en nuestras casas no lo vamos a mostrar sí no quiero hacer ningún comentario no pero contémosle a la gente él sigue todo el lineamiento de Luis mi se viste igual se peina igual se broncea igual cuando está más cuando está menos tenés que seguir la vida palo a palo y también no habla como Luis mi claro ¿qué sirve a todas las que no le dijiste buenas noches buenas noches argentinas decíselo ¿cómo estás esta noche? no manches güey buenas noches argentinas ahí está lo que no tuviste pagando lo tenés acá pero para hacer publicidad de Luis mi todo todo hace es Luis mi sí con un director y las minas y cuando estás con una mina te pide que le cantes digo estás ahí a solas ¿te dice hacerme de Luis Miguel? ah ya en la intimidad en la intimidad cuando estás con una mujer en la intimidad ¿te piden que le hagas de Luis Miguel? no hablo de mi vida privada no no pero pará porque es por eso sentís que estás con Luis Miguel de verdad es una fantasía una pregunta técnica en alguno de los viajes de Luis Miguel ¿te han citado para que él vaya a un restaurante y vos desvíes por otro para despistar y eso ¿te contratan para eso? no en realidad lo que me contrata es la prensa la prensa la prensa la prensa pero la prensa ¿eso que él? ¿eh? la prensa que me... no la prensa nosotros bueno la revista yo el almuerzo muchas veces he salido en las revistas como que salía Luis Miguel y... ah para eso para armar ese operativo claro pero que nos mienten para mentirnos que es Mimi no es Mimi no hubo algún problema hubo... y nosotros lo compramos una niña que tenía ahí con Luis Miguel y terminó con vos eh... si te llevaste las obras de Mimi bueno el famoso rebote el rebote para resumir te comiste el taco el rebote el rebote no con ninguna niña no 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 él dice somos gente muy grande para nosotros él dice en el sentido de mujer como que si él no hubiera estado con... no alguien que quería ver a Luis Miguel y como que no encontró a Luis Miguel dijo bueno vos sos igual estás dormido Luis me espabilate muchos shows estás pensando mucho las respuestas tenés que ser más directo así tac tac sí pero son son respuestas que que no puedo contestar claro ¿por qué? y porque no puedo entrar en algo que que pueda tener problemas él claro a ver se habló mucho del doble de que no es él de que es él estás restringido es él uy Ventura se va a enojar con vos sí bueno Ventura también se enojaron otras personas claro yo no puedo hablar ni dice que está muerto sí no y también habla de la madre Luis Miguel sí es una locura o sea yo trabajo muchas veces es que Luis Miguel hace tantos shows y todo eso y cambia tanto su fisionomía que hace rato que no es él que manda muchos dobles no pero es él es el único que puede cantar así claro o sea yo no puedo salir a decir una cosa de esas así porque yo trabajo haciendo haciendo de él ¿fuiste al show? ¿fuiste a alguno de los shows? no fui contratado por el club de fans ah hicieron la previa le mando un saludo a las chicas de tengo todo tengo todo mira lo tenemos a Luis Miguel y como lo tenemos a Luis Miguel vamos a hacer el gran sorteo en este momento de los dos carros ay Dios vamos a sortear ¿quién se llevará esto? espectacular es oro lo que te está llevando vamos a hacer el sorteo ahora dale a ver podemos ver ahí está 3 2 1 0 ahí te vas a ver ahí seguro la gente se está viendo que está pasando por ahí ahí empieza ahí empieza ahí empieza ganador ganador ahí está mira para Mav Mav ¿qué dice Johnny? quiero ganar el carro por favor que sea para alguien del interior y es para el interior de Santiago del Estero es jubilada es jubilada Mabel escúchame Mabel es de Santiago del Estero es del interior es jubilada y quería que fuera para allá y fue para allá Mabel los dos carros son tuyos Mabel 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 Mabel